La jirafa de Rothschild. Hola, amigos. Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Mira, Hero, es un avión de control remoto que mi tío me regaló. ¿Quieres ver si funciona? Muy bien, aquí va. ¡Jujú! ¡Está volando! Mira, Hero, haré que dé un giro. ¡Ay, no! ¡Mi avión! ¡Qué alivio! ¡Se ve bien! ¡Oh, wow! ¡Es una jirafa! ¡Es muy alta! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Oye, jirafa! ¡Sonríe! Hola, Katie. ¿Qué encontraste? Hola, Leo. La jirafa en nuestro jardín es una jirafa de Rothschild. Las jirafas tienen manchas cafés o anaranjadas en las patas. Sin embargo, las jirafas Rothschild son las únicas jirafas sin manchas de la rodilla para abajo. Pero eso no es lo único que hace a estas jirafas diferentes. Las jirafas de Rothschild tienen cinco hociconos en la cabeza. Los hociconos son como cuernos. Las otras jirafas solo tienen dos hociconos. ¡Guau! Tenemos a una jirafa muy especial en el jardín. ¿Y adivina qué, Leo? La jirafa que encontraste es muy joven y cuando crezca será casi el doble de alta. ¡Medirá más de seis metros! Por desgracia, la jirafa de Rothschild es una de las jirafas más extrañas del mundo. Significa que solo hay unas cuantas. Por ahora, las jirafas de Rothschild viven en zonas protegidas en Uganda y Kenia, al este de África. Hmm. Es muy importante que encontremos un hogar para esta jirafa en un área protegida. ¡Acompáñenos! ¡Sí! ¡Andando! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¿Qué pasó, Leo? Bajaré a ver, Katie. ¡Oh, no! Los neumáticos traseros se atascaron y estamos en medio de la nada. ¿Qué podemos hacer? Ah, déjame ver. Primero tenemos que quitar todo el fango posible de los neumáticos. Así podrán liberarse con mayor facilidad. Muy bien, empecemos a acabar. Ahora tenemos que buscar ramas y hojas secas. Si las colocamos debajo de los neumáticos, justo por donde van a pasar, tendrán más agarre y podremos salir del fango. Hmm, pero no veo ninguna rama cerca. No te preocupes, Leo. La jirafa está cortando ramas. ¡Qué jirafa tan lista! Es suficiente. Gracias, jirafa. Katie, conduce el jeep. Yo lo empujo. De acuerdo, Leo. ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Cuídate mucho, jirafa! ¡Lo logramos! ¡Hallamos la casa de la jirafa de Rothschild! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! ¡Hallamos una jirafa de Rothschild en el jardín! Aprendimos que las jirafas de Rothschild están protegidas en algunos lugares, porque no quedan muchas jirafas de Rothschild en el mundo. Así que regresamos a la jirafa a uno de esos lugares protegidos para que pueda vivir con otras jirafas de Rothschild. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡He estéonomización! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mutám electrón funziona! ¡Gracias!